El Distrito Octavo El Paseo por el Hotel Crillon, en la Plaza de la Concordia, el más antiguo y lujoso hotel de París. La Asamblea Nacional es el lugar donde se debaten asuntos de Estado. En la Isla de los Cisnes nos encontramos con una copia de la Estatua de la Libertad. ¿Sabías que Francia fue la que regaló la original a Estados Unidos? El Paseo por el Sena en un barcobus es una experiencia que no te puedes perder. Desde el barco y con la audioguía en español pudimos contemplar varios monumentos. El Paseo por el Sena en un barco y con la audioguía en un barco. Y terminamos nuestro recorrido hasta el Trocadero, una plaza rodeada de museos donde podréis hacer las mejores fotos con la Torre Eiffel de fondo. El Paseo por el Sena en un barco y con la audioguía en un barco. El Paseo por el Sena en un barco y con el Rivero. Gracias por ver el video